¡Oh! 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 No tengas miedo, es sin obligación. Con los niños no te robaré mi amor. Me pruebo, amor, el favor. ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso. ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso. ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices sí, sí o no. ¡Oh! Un beso. Un beso. ¿Qué tal si me das un beso? Un beso. Un beso.